Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Bianconer y Son en Español. Estamos en una gala más, tal vez no tan feliz porque a Juventus se le ha olvidado ganar o por lo menos se le ha olvidado golear y vencer incluso a rivales que estaban en el fondo de la tabla. No es un momento feliz para Juventus, acá lo vamos a analizar todo, así que andiamo. Hoy es finita, la Juventus es campeón en el fondo, la Juventus es campeón en el fondo, campeón en el fondo. Y sí, de Iconer y Alex vencieron. La Juventus es campeón en el fondo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro, pues sí, bastante contento de poder participar y estar con ustedes nuevamente, ya que tenía rato sin estar por acá. Claro que sí, bienvenido, esta es tu casa. Cuando quieras venir, pues acá te recibimos siempre, sobre todo a una comunidad panameña tan activa y tan grande. Bienvenido también a este, a este no lo voy a presentar mucho porque ya lo conocen más, el que siempre está Cambian con Arizón. Guille, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento que nos esté acompañando ahora Ramfis, un referente de la juventilidad en Latinoamérica. Así que gracias por estar Ramfis, sobre todo en un momento tan complicado. Y es que nosotros, juventinos de corazón, es así. Cuando más difícil está es cuando estamos acá para dar la cara. Y pues bueno, vamos a entrar a fondo a analizar qué fue el Juventus Verona y la situación actual de nuestro equipo. Es así, tal cual. Vamos a meternos de lleno a este partido tan trágico, ¿no? Tan trágico que fue el Juventus Verona. Y vamos a iniciar, pues, analizando una formación que a simple vista era lo mejor posible, ¿no crees, Ramfis? Sí, pienso totalmente igual a ustedes. Era, digamos, la mejor alineación que podía tener a Alegre o tirar en el partido, pero pues al final las cosas no se dieron como esperamos. Guille, ¿te hizo ruido algún nombre en esta alineación? Regresa Gildiz a la dupla de ataque. El tridente del mediocampo es el mismo, McKennie Locatelli-Rabiota. Fuerte en banda Kostic con Cambiaso y sorprende para bien la inclusión de Rugani. Sí, no, la verdad que no me hizo, no me hizo, no me sorprendió para nada. No me sorprende que Gildiz esté titular y no quiesa. Y sí, era tan sorpresa de que, pues, esta vez no se incluye a Alexandro y a Rugani, que, pues, lo merecía. Y te voy a decir, es probable que no haya tenido uno de sus mejores juegos, pero es que yo creo que él debe continuar estando en la línea titular de defensas. Opino igual. Sí, yo creo que Rugani, a ver, es que cuando jugas un partido cada siete, cada ocho, te pesa, ¿no? Entonces la falta de continuidad también no le podemos exigir tanto a Daniel Rugani, y sobre todo cuando no juega tanto. Así que, bueno, una alineación bastante normal. Un primer tiempo que inició, como ha iniciado la misma tónica de Juventus, inicia con presión alta, con bastante intensidad, pero al minuto once llega un señor llamado Foloruncho y nos hace un golazo y nos cayó. ¿Cómo viste ese gol, Ramfi? No, es que no me lo esperaba. Fue un golazo y, pues, ante este tipo de situaciones no se puede hacer absolutamente nada, más que como equipo reaccionar, pues, en el primer tiempo, como vimos, la Juventus estuvo un poco floja, ¿no? Sí. Sí, totalmente, totalmente, Guille. ¿Algo que reclamarle a alguien en ese primer gol, en ese golazo de Foloruncho? Poco que reclamar. Mira, cuando te hacen un gol nivel Puskas, nivel de premio Puskas, ¿qué puedes hacer más que reaccionar? Yo te quisiera dar un dato, mira, en toda la temporada habíamos iniciado con un gol en contra, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, cinco de 24, 25 partidos. Esta era la quinta vez que iniciábamos con un gol en contra, iniciábamos perdiendo, es decir, que no anotábamos nosotros primero. Así que lo único que esperas es reaccionar. No podemos encontrar culpables. La metió al gol soñado que todos los que hemos jugado. Y nunca más le va a volver a salir, seguro. Seguramente no. Así que no, poco, poco que culpar. Más que eso, felicitarlo al muchacho por tremendo gol. Un golazo, un golazo sin duda. Y después de ese gol, ese gol vino al minuto 11. Y al minuto 28 llega el empate de Blaovic en una jugada provocada por Filip Kostic. Da en la mano de un saero del Verona. Y bueno, un penal clarísimo que al final... Y yo lo leí en Twitter y a mí me pasó. Yo tuve nervios cuando vi que Blaovic iba a pegarle a ese penal porque ha fallado varios, Ramfi. Sí, ha fallado. Definitivamente ha fallado varios, pero créanme. Créanme que independientemente de todo eso, para mí sigue siendo el indicado para patear penales. Sigue siendo. No hay otro mejor. Sí, probablemente tenés tu arma. Y de acuerdo, es que es él el llamado. Él es el número 9. Es el número 9. Y yo creo que esta vez lo define de acuerdo al momento que está viviendo. Esta vez viene, se para sin miedo. Ojo, no empieza desde ahí. La pide. Desde antes de pararse, la pide la pelota. Va, se prepara. Se para con mucha determinación. Y lo cobra bien. Con una categoría de 9. Así que. De 9 de 80 millones. Claro que sí. Lo cobra bien. Si quieren, vemos los dos goles del primer tiempo. Este es el golazo Puskas. No, un golazo. Qué bárbaro. Una barbaridad. Y bueno, el penal bien cobrado. Muy bien cobrado de Vlaovic. Con este 1-1 terminaba el primer tiempo. La Juventus, hay que decir, tuvo una posesión del 50% en este primer tiempo. Luego la posesión sube muchísimo en el segundo. Pero en el primer tiempo, parejito, parejito. Una gran posibilidad de gol para Juventus. Ninguna para el Verona. Y ya está. Y cuando el árbitro pita el final del primer tiempo. Te soy sincero. Yo me imaginé otra debacle. Otro partido complicado. Y así fue al final. ¿Qué sensaciones de tu primer tiempo? El primer tiempo fue un primer tiempo bastante normal. Prácticamente la Juventus nos tenía acostumbrada a algo. Digamos que en los últimos 10. 10, 12, 13 partidos. Pero en estos últimos cuatro partidos, diría yo que desde el Inter, cambiaron un poco las cosas. Y bueno, mentalmente el equipo bajó. Pero... El equipo también dio. Sí. Definitivamente. Guíe, ¿alguna impresión de este primer tiempo? ¿Cómo lo viste? Mira... Bien, es decir, es que lo que pasa es que me voy a adelantar un poco. Dale, dale. Acá podemos... Acá podemos... Y sí, sí creo que es necesario. Pero habría que evaluar qué tanto esa debacle es por temas netamente deportivos y futbolísticos. Creo yo que acá podemos analizar y profundizar sobre táctica y sobre qué fue lo que sucedió, primer tiempo versus segundo tiempo, cómo nos vimos en el segundo tiempo, etc. Pero es que aquí pareciera ser algo... Y perdón por adelantarme, pero pareciera ser algo extra futbolístico lo que nos está llevando a estar cerca. Bueno, en dos días se cumple un mes de que la Juventus no gana un partido. Honestamente, ya vamos a entrar a detalle. No sé si puedes poner ahí, Bruno, desde el primer partido que dejamos de ganar, a excepción del Inter, que llegó primero a ese partido y continúa primero en la tabla. A ver, hemos perdido puntos contra el diecinueveavo, luego contra el dieciochoavo y luego contra otra vez el dieciochoavo. Es decir, el Elas llegó este sábado número dieciocho y hemos perdido puntos. Yo creo que podemos analizar y está bien que analicemos qué es lo que futbolísticamente vimos, pero creo que es bastante evidente a este punto de que la situación sobrepasa lo deportivo. Hay un tema anímico, mental, de falta de liderazgo, no solamente por parte del entrenador, sino también por parte de jugadores experimentados. Y no hay una batuta, no hay un plan A, no hay un plan B. Para contestarte, Bruno, bueno, yo el primer tiempo se dio ese accidente, ese tremendo golazo por parte del Elas. Luego reaccionamos y listo, termina así el primer tiempo. Y se reacciona y esto es algo importante porque sinceramente contra Udinese nunca se reaccionó. Acá afortunadamente se dio la reacción y pasa lo mismo en el segundo tiempo justamente porque el gol de Noslin llega al minuto 52, el 2 a 1 para Verona y al 55, es decir, tres minutos después llega el gol de Rabiot. Este es el de Noslin. Se la come un poco Chesney, creo, ¿no? Sí, definitivamente. A pesar de que en la temporada nos ha salvado también varias veces. Sí, yo creo que ese segundo gol de Noslin era de él. Y luego, bueno, se vienen ya los cambios de Sandro por Gatti, Chiesa por Kostic al 57, Alcaraz llegó por Gildiz al 66, es decir, el tridente de ataque compuesto por... Perdón, creo que me... Hola, ahora sí. Sí, ya, ahora sí. Escuchamos. El tridente de ataque solo duró 10 minutos, Guille. Sí, mira, algo que yo quisiera resaltar, sobre todo con el gol de Rabiot, es que vuelve a marcar un centrocampista después de mucho tiempo. A ver, la distribución de goles de nuestro por... A ver, déjame reviso. Ya te voy a poner toda la gráfica, no te preocupes. Sí, no, la distribución de goles estaba a 23, 23 goles los delanteros, 6 goles los defensas, perdón, 6 goles los volantes y 8 los defensas y un autogol. Creo que es bueno que, dentro de todo lo malo, creo que es bueno que nuestros volantes vuelvan a tocar porque es algo, una tarea que pues estaba pendiente. No, y ahora que mencionen a los volantes, pienso yo, de repente me estaré adelantando un poco, pues seguramente van a tocar el tema más adelante, pero Alcaraz es un jugador que en el segundo tiempo lo vi muy bien y pienso que Alcaraz la oportunidad, ¿no? Por ahí me está tonando que va a ser titular, ojalá. Ojalá, ojalá que sí, creo que se lo merece. Mira, yo no sé si sea, yo pueda opinar que lo merece o no, porque pues ha estado pocos tiempos, pero... Y lo que ha jugado ha sido bastante bueno, creo. Eso sí, eso sí, es un jugador, es un jugador que dentro de cuatro meses tenés que decidir si pagás una buena cantidad de plata por él. Entonces, tenés que ponerlo a jugar porque, aparte, justo lo que mencionaban, se ve de que es un volante bastante ofensivo, que es algo de lo que carecemos. Y no tenemos un perfil como el de Alcaraz en Juventus. Es que matan ahorita, ahorita hay que probar, hay que probar. Hay que probar. Y antes, y vamos a probar también a saludar a tanta gente que desde ya nos está, se está haciendo presente acá en Bianconeri Son en Español. El primero fue el grandísimo Gabe Batistelli. Saludos, Bianconeri. Dice, el castillo de Naipes de Alegri se cae. Subte, saludos a la banda. Blicsa, saludos también a todos. Den un pase bueno, por favor. Leonardo Martínez, saludos banda. Esta no es la Juve, sino Pechos Fríos FC. Dice César Garzón. Saludos a todos. Fuerza y buena actitud. Solo eso nos queda. Saludos a todos. Dice César Toro. Darwin Carriones se aparece y nos saluda. Desde ya sigo diciendo lo mismo. Dice, este equipo no tiene calidad. Falta de picardía. Solo se juega hacia atrás y para los lados nadie filtra un pase. Te mando un gran abrazo y un saludo. Oblix a Ramfis. Yapa Artur también nos saluda. Un gran saludo. Por primera vez, Yapa Artur, creo. No lo había visto antes. No lo habíamos visto por acá. Comentanos desde dónde nos ves, Yapa. César Toro. Dice, este club tiene todo para triunfar. Solo hace falta cambiar de técnico y dos buenos volantes de creación. Willy Martínez. Alexandro juega y no ganamos. Rabiot out. Alegri out. Dice César Toro. Isa nos saluda también. Isa, un gran abrazo. Isa es miembro de nuestra membresía de Bianconeri Gold. Desde ya la saludamos mucho. Esperando sus comentarios de la situación que estamos pasando. Muy bien. Chao, Ragazzi. Dice Jorge Cerritos desde El Salvador. Jorge Sur y Ale también nos saluda. Saludos a todos. Bianconeri. La Juve necesita un Edgar Davids. Dice Yapa Artur. Si no, un perfil así. ¿Quién no lo quisiera? Luis Bardo dice saludos. Buenas noches. Interesante invitado, dice. Franco Alterio. Saludos hermanos. Hay muchos, pero muchos comentarios. Dice Anderson Neo. Ojalá que Alcaraz siga bien. Dusan, Kosti, Schmiretti, etcétera. Llegaron bien, pero el Alegri Ball los consumió. Y así estamos. Y Yapa te responde, Guille, de que es de Argentina. Y con este comentario yo me quiero ir a preguntarte, Ramfis. ¿Cómo nace Juventus Panamá? ¿Hace cuánto? Y ya más a nivel personal, ¿cómo nace en Ramfis este amor a la Juventus? Contanos un poquito tu historia. Bueno, empezando por mí, la Juventus. Ese fanatismo inició en aquel partido, en aquel famoso partido, que recordamos todos con mucho cariño. Esta semifinal de Champions entre la Juventus y el Real Madrid. Este gol de Pavel Netbe. Ahí empezó todo. Realmente empezó con ese jugador. De hecho, Pavel Netbe para mí es un ídolo mayor, el de todos. Y gracias a él, también tengo que decir que soy fanático a morir de la selección de la República Checa. No es la República Checa de hace 15 años atrás, pero yo toda mi vida la he seguido, tengo todas las camisetas. De hecho, hace un par de días me trajeron una, que es la del 96, curiosamente de Netbe. Y pues, a partir de allí nació el amor a la Juve, ¿no? Con ese partido y de ahí en adelante todo ha sido... Blanco y negro. Blanco y negro, con sus altas y bajas, pero siempre allí, siempre apoyando. Qué bueno. Y Juventus Panamá, ¿en qué momento nace? Juventus Panamá, si mal no recuerdo, en el 2011. Entre el 2010 y 2011, con un grupo de amigos que conocí en Twitter. Solamente conocía a uno o dos fuera de Twitter, pero allí inició todo. Nos comunicábamos a través de Twitter, hablábamos, comentábamos acerca de los partidos. Entonces, éramos como 5-4 y, pues, luego queramos un grupo en WhatsApp y demás. Y ahí entonces se fue añadiendo uno tras otro. Son casi 1.500 o un poco más de 1.500, ¿no? Somos un montón, somos un montón. De hecho, aquí hay, no solamente el grupo que tenemos nosotros, hay varios grupos de Juventus Panamá dentro de Panamá. Ah, mira, buenísimo. Y se reúnen Ramfis a ver los partidos y tal. La última vez que nos reunimos fue para ver el Juve Inter. Este, pero, últimamente sí no nos hemos reunido tanto. Pero sí nos reunimos para ver el Juve Inter. Te voy a contar algo, Ramfis. Nosotros aquí en El Salvador también nos reunimos, pero hay un personaje que nunca nos ha hecho el honor de estar. Se llama Bruno Infantosi. Y nunca, 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 nunca. Si haces la reunión el día de las elecciones es complicado. No, no, no nos hemos reunido una vez. Pero bueno, ahí les cuento cuando... Yo sé, yo sé, les debemos esa foto. Tienes razón. Listo. Listo, me aculpa, me aculpa. No, bueno, mira, la Juve, creo que muchos de los que nos están oyendo lo pueden decir también. Es una pasión tan grande que nos hace eso, nos hace hacer amigos de gente que no conocemos, pero que comparte esa misma pasión. Y realmente es un amor impresionante, muy, pero muy grande en toda Latinoamérica. Y cada vez hay más bien con Eri en toda Latinoamérica. Vamos a seguir saludando a Diógenes Plata, que dice, hola muchachos, saludos desde Colombia. Un abrazo, Diógenes. Luego también tenemos a Paul Gutiérrez. ¿En qué momento Locatelli se volvió un jugador tan malo? Hace de pivote, pero no recupera balones. No balones profundos y reparte poco. Compartís, Ramfis. Sí y no. Lo que pasa es que Locatelli para mí es un jugador, nunca lo he visto como la estrella del equipo. O sea, nunca lo he visto así. Pero a pesar de todo, pienso que es un jugador que tiene muy buenas cualidades. Y sobre todo porque está jugando en una posición que entre comillas no es la suya. Entonces, a veces hay que ver un poco de un lado y del otro. Bueno, vamos a entrar a detalle a unos datos no menos importantes y quiero que los empiecemos a ver. Guíe, toma la palabra. Sí, bueno, gracias. Mira, yo quisiera que pudiéramos ver que dentro de esta debacle de la Juventus, si nosotros desglosamos la tabla de posiciones, sabemos que vamos a segundo lugar en la tabla general, pero si nosotros desglosamos los resultados de los 20 equipos cuando han jugado como locales y los resultados de los 20 equipos cuando han jugado de visitantes, tenemos algo bien interesante. Miral Boloña, por Dios. El Boloña de Thiago Mota, el Boloña de Thiago Mota es el mejor local actualmente en la Serie A. Con 32 puntos, un partido más que el Inter de Milán. Pero es realmente algo a resaltar, sobre todo en un momento que Thiago Mota está sonando tanto en la Juventinidad actualmente. Y nosotros somos el sexto mejor equipo como local. Todo en orden si pasamos a mano derecha a ver la tabla de posiciones como visitantes. Ahí sí, un poco más normal la cosa. Somos el segundo mejor visitante, el primero el Inter. Y aquí sí pareciera tener un poco de lógica. Pero si hacemos ese desglose, sí podemos ver que como locales no nos está yendo nada bien. Esperemos que no vaya a repercutir en los sold-outs que ha venido siendo un tema recurrente y que también le ha hecho al equipo. Cuando visitemos al Boloña va a estar lindo el partido, dice Blix. Sin duda. Sin duda, porque nosotros como visitantes no lo hacemos tan mal. Y bueno, el Boloña de locales es el primero de la tabla, ¿no? Correcto. Va a ser un partidazo. Va a ser un partidazo ese. A ver, esto es lo que decía Guille. Sí, esto es un poco lo que mencionaba, que en esta racha, porque ya es de hablar de racha, ya es de hablar de crisis. Llevamos un mes sin ganar y todo empezó contra el Empoli. Aquel 27 de enero, que quedamos uno a uno, empatamos contra el Empoli, que llegaba 19 a ese partido. No es que el Empoli actualmente está 19 a. pero a ese partido contra la Juventus llegaba 19 a en la tabla general y no pudimos ganar. Pasamos contra el Inter. Aquí, lo bueno, no es que esté contento o a gusto. Aquí fueron más la forma, Guille. Fueron las formas en cómo se perdió este partido. Aquí el Inter nos gana uno a cero, pero estamos hablando que jugamos de visita contra el primer lugar de la tabla general. Sí, y se podía perder, obviamente, un partido contra el Inter o contra un Napoli o contra un Milan. Son partidos que se pueden perder. Está dentro de las posibilidades. Es mismo contemplarlo dentro de las posibilidades. Claro, pero las maneras fueron terribles. No sé si opinas igual, Ramfis. Sí, contra el Inter realmente pensé que íbamos a empatar, pero pues uno a cero. Al final, como comentan ustedes, estaba dentro de las posibilidades. Así que no fue un resultado que me sorprendió, ni mucho menos me bajonió. Estuve tranquilo cuando se acabó el partido, sinceramente. Ahora, el siguiente partido ya preocupaba mucho, ¿no? Porque ya era el decimoctavo de la tabla, era el Udinese. Correcto. Y bueno, estaba en puestos de descenso. Tercer partido sin puntuar de a tres perdimos en casa contra el Udinese que llegaba 18º y el siguiente partido que es el que acaba de pasar contra el Elas Verona, empatamos dos a dos contra el 18º de la tabla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, nos vemos, estamos reviviendo muertos, estamos dándole, estamos haciendo caridad o ¿qué es lo que está pasando? pero yo por eso decía no es un tema futbolístico porque ¿Sabes a quién se lo preguntaron, Guille? Un accidente cualquiera lo tiene, un mal desempeño cualquiera lo tiene, te despertás mal, no entrenaste tan bien, listo, pero salís al siguiente partido y pones las cosas en orden, pero acá ya hablamos de una marcha negativa. Sí, sí, de verdad. Y se lo preguntaron a Adel Piero, mira, y le dijeron que qué estaba pasando y dijo, bueno, el año pasado Allegri no estuvo bien, estuvo excelente, fue heroico al crear un entorno que pudiera llevar a Juventus a la Champions con todo lo que sucedió. Este año también tiene varios méritos como Gildis y otros que han debutado y le pregunta, bueno, y Allegri y Juventus ¿cómo lo ves? Y dice, bueno, es un discurso complejo, creo que hay muchos problemas en los que puede haber muchos factores de mitigación para Allegri, los jugadores, el resultado final. Estoy hablando, por ejemplo, del comienzo con los casos de Pogba y Fajoli. También hay muchos factores como los jóvenes que dice, hoy se les está dando un peso sumamente importante y hoy están teniendo juegos cruciales a su corta edad. Esto, bueno, esto decía el capitán, el ex capitano de la Juventus, el gran ídolo Alessandro del Piero y acá me quiero quedar con ustedes y quiero empezar contigo, Ramfis. Quiero que me digas así, genuinamente, ¿por qué Juventus está pasando esta mala racha? Yo siento que es un tema mental. Desde que tuvimos, bueno, para mí el partido contra el Empoli porque todos los equipos durante la temporada, equipos grandes tienen partidos como esos. Eso es algo que pasa todas las temporadas, pero un partido se empató, pasó un error, lo que sea. Pero siento que contra el Inter cambió todo. Al Inter le subió la autoestima y a nosotros nos las bajó. Entonces, eso se vio reflejado contra el Udinese y contra Lela Verona. Muy bien, perfecto. Guíe, tu análisis del por qué estamos pasando esta situación tan jodida. Sí, yo estoy de acuerdo con Ramfis y me gustaría agregar algo más. En esta temporada ni siquiera cuando ganábamos éramos convincentes. Ni siquiera cuando estábamos ganando nos veíamos con una buena forma y muchos partidos lo ganamos al filo de la navaja, como se dice. Muchos partidos lo ganamos en tiempo de reposición, muchos partidos lo ganamos 1 a 0, 0 a 1. Entonces, lastimosamente me duele no sorprenderme porque es que se veía venir un poco. Se veía venir un poco. Sí, sí creo que esta esto que menciona Ramfis que es el tema mental hay una responsabilidad de los jugadores porque no se pueden absolver porque no es realmente una escuadra tan joven como muchos la quieren vender que estamos con puros chicos. Yo mencionaba anteriormente que la edad promedio de todos los jugadores de la Juventus pero de todos, de todos es de un poquito arriba de 25 años y de los habituales titulares es de un poquito arriba de 27 años. Entonces, yo creo que son edades óptimas en las cuales un jugador ya debe de haber alcanzado si es bueno la madurez la madurez y esa garra. Por parte de los jugadores eso es algo que está sucediendo y también creo que se está notando la carencia de un líder en el cuerpo técnico. Yo mencionaba en un short anteriormente pasamos de ver que no tenemos un plan B pero ahorita ya hay que cuestionarse si tenemos un plan A porque es que no salimos a jugar absolutamente nada. Entonces, apoyo el punto principal de Ranfis es un tema mental. Sin embargo, yo quisiera también profundizar en de quién es la responsabilidad y creo que aquí es responsabilidad compartida de por qué estamos en este bache mental. Carecemos de líderes, tenemos abundancia de jugadores sumamente débiles mentalmente y no hay alguien que los despierte tampoco. Sí, mira, yo aquí sí. Lo último. Alguien podría decir bueno, pero qué qué análisis tan vago, qué análisis tan vago decir que es algo mental, pero es que a ver, a ver, si no logramos ganar contra el 19 avos, contra el 18 avos y en el siguiente partido contra el 18 avos de nuevo, eso no merece un análisis futbolístico, es algo que trasciende y es algo que está impregnado en el grupo, vamos para un mes que no podemos, o sea, podemos hablar de que nuestros delanteros no saquen en el mejor momento, que carecemos de un registra, que carecemos, por supuesto que podemos hacer eso, pero cuando llevamos un mes de no ganar, a mí se me ocurre que a lo mejor es algo más. A ver, a toda la gente que nos está viendo, póngannos en los comentarios cuáles creen ustedes que son las causas de este mal momento, yo en lo personal sí quiero tomarme un par de segundos porque yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo, yo genuinamente creo de que cambiando a un técnico o haciendo un fichaje estelar no se resuelve el problema que estamos viviendo, estamos metidos en un proceso diferente, creo que este mal momento de la Juve no es responsabilidad de un solo factor o de una sola persona, para mí pues obviamente las causas radican en diferentes elementos y lo voy a resumir en tres elementos nada más, el primero los jugadores, si Wea o Kostic te fallan pases a menos de dos metros no es culpa de nadie más que de Wea y de Kostic, si Gatti te hace un partido con amnesia, un partido sí y un partido no, es un problema de Gatti, si Rabiot está pasando un mal momento físico es un problema de Rabiot, si Dusan falla tres penaltis o si Kiesa no puede meter un gol es un tema muy pero muy puntual y acá los jugadores tienen mucha de la responsabilidad del por qué Juventus está como está en este último mes, la plantilla es de calidad media y encima no tenemos profundidad tenemos un mediocampo sumamente débil y todavía más débil con Pogba y con Faglioli que no están que han sido suspendidos y hay que también subrayar a que jugadores como Wea como el mismo Miretti como el mismo Sandro como Kostic como De Ciglio no son jugadores talentosos voy a sacar tal vez un poco a Miretti ahí de la ecuación porque está sumamente joven pero el resto no son jugadores talentosos no deberían de estar en Juventus no tienen el nivel de estar en Juventus y hay que decirlo y luego el tema de los jóvenes todo el mundo está sumamente entusiasmado con los jóvenes y tienen mucho talento varios de ellos pero no es suficiente esta plantilla es de calidad media y hay muchos que todavía no lo queremos ver el factor para mi número 2 es claramente Massimiliano Alegri tácticamente hay muchísimo que mejorar la Juventus debe de ser más efectiva de cara al gol el juego debería de ser muchísimo más rápido de lo que es llevamos 3 años y el equipo todavía sigue paseando en la cancha el 3-5-2 tiene limitantes han habido cambios tardíos han habido cambios sin riesgos han habido incluso perdiendo incluso cuando se va perdiendo no cambiar nada entonces técnicamente tácticamente también hay una responsabilidad y por último el tercer gran factor que yo al que yo veo y que es una de las causas de este mal momento es una directiva incompleta porque eso es lo que tenemos tenemos directores incompletos esta directiva fue compuesta para arreglar el caos que dejó la anterior administración y hay que decirlo se cumplió relativamente bien este objetivo pero hoy a un año de todo esto pues a esta directiva le hace falta gente de fútbol gente que se enfoque en lo deportivo y no solo en lo legal y financiero al final para que la Juve vuelva a ser la Juve tiene que trabajar estos tres factores no podemos pensar de que con un fichaje o que con cambiar Allegri o con el Allegri Out se resuelve esta vaina porque no es así es ilusorio pensar en esto estoy de acuerdo yo quisiera complementar eso que estás diciendo y luego quisiera escuchar la opinión de Ramfis a ver Bruno está mencionando y no es primera vez que lo menciona lo ha mencionado anteriormente y ha sido insistente en que a esta junta directiva le hace falta gente de fútbol y Allegri en medio de esta racha de cuatro partidos salió a declarar que al principio de la temporada había sido establecido había sido establecido el objetivo de quedar cuarto perdón entre los primeros cuatro lugares entonces a mí y espero no no influenciar tu respuesta Ramfis no estoy tratando de hacer eso pero a mí que me parece un objetivo tan poco ambicioso por ser prudente y benevolente con mis palabras a mí me parece a mí me parece que es producto de eso de una junta directiva que le pone a uno de sus empleados hablando de Allegri un objetivo tan vago y tan fácil de lograr qué opinas Ramfis de que el objetivo de la Juventus para esta temporada sea quedar entre los primeros cuatro lugares cuando lograste ya el tercero con todo no voy a repetir todos los problemas que tuvimos la temporada pasada y quedaste tercero y ahora que no tenés todo eso vas a vas a plantear quedar solamente entre los primeros cuatro sí este bueno Guille te comento yo realmente a Allegri le tengo mucha estima pero siento que hay ciertas ocasiones en las que se excusa y realmente no estoy de acuerdo con él pienso que el objetivo de la Juventus este año pues también es algo mediocre ya que como comentaste el año pasado pues con todos los problemas que tuvimos en sí no fue bien al final no quedamos en la Champions por temas extra deportivos y eso bueno eso ya lo sabemos pero pienso sí que el objetivo es algo mediocre y que la Juventus puede aspirar a algo más pero también a veces lo veo desde otro punto de vista y era lo que mencionaba anteriormente ustedes por el tema de los jugadores hay jugadores que realmente no son para estar en este club y siento yo que de cierta forma la directiva sabe el equipo que tiene y a lo que puede llegar con los jugadores que tiene yo sé que McKennie ha tenido una muy buena temporada pero no considero que sea ese jugador para pelear con los más grandes no considero que es un tipo que yo puedo poner titular contra el Manchester City o contra el Arsenal el vamos a ponerlo así el Real Madrid el Atlético o sea no es este tipo de jugador creo que nos ha resuelto mucho en la liga pero fuera de ella entonces siento yo que de cierta forma la directiva se dijo bueno este año vamos a quedar cuartos es porque pensamos pues que este por la plantilla que tenemos ellos sabían de que no era una plantilla tan fuerte a lo mejor sí, sí a lo mejor exacto eso es lo que piensan digo tenemos hablado que costó 80 millones pero para mí está lejos de ser un delantroto igual Kiesa a ver yo no le niego el talento a Vlaovic ni a Kiesa pero tanto Vlaovic como Kiesa han quedado a deber a ver Vlaovic se ha recompuesto y ha tenido un 2024 bastante bueno Kiesa no Kiesa sigue flaqueando ahora se está hablando que es un tema táctico que a él no le gusta el 3-5-2 que él ya no quiere jugar en un 3-5-2 que prefiere de extremo por izquierda que esa es su posición natural y bueno ya se están hablando incluso hasta de otra vez de una ruptura con el mismo Alegri por este mismo tema táctico Luis dice hola como están es cierto que Thiago Mota la Juventus lo quiere si es un nombre que suena no se sabe que va a pasar pero si es un nombre que suena recuerdo a la Juve de antes dice Leonardo Martínez si un jugador no rendía lo vendían en invierno o verano pero de una ahora se premia la mediocridad gracias a la directiva dice bueno Hans Rodríguez hola Bianconeri llegando a live consulta cuán verdad es que Alegri está pensando cambiar de alineación ojalá en varias conferencias de prensa le han hecho esta pregunta y él se mantiene con su 352 estas son de las cosas que uno a veces achaca y critica la poca flexibilidad tal vez es porque no tenga plantilla Guille no sé no sé mira yo sí te puedo decir de que el éxito de Alegri punto uno la primera la primera vez que estuvo Alegri a cargo de la Juventus ese fue uno de sus de sus fortalezas de sus armas de que la flexibilidad incluso sobre la marcha en el mismo partido lograba recomponer y asfixiar al rival cuando cambiaba de forma oíme yo recuerdo que Alegri lograba cambiar de formación en el mismo partido tres veces era una versatilidad impresionante pero pero era Vidal Pirlo Marquisio Pogba estaba Tevez estaba Divala estaba había una riqueza técnica y una profundidad que yo no sé si hoy la tenemos hoy volteas a ver al banquillo y ves a Miretti no la tenemos no la tenemos pero yo entiendo pero dime pero hay que también al César lo del César es cierto pero ni siquiera tenemos un plan o sea no es que nos veamos bien estamos hablando ahorita de cambiar de formaciones pero es que ni siquiera con la formación titular te ves bien entonces si de acuerdo de acuerdo mira dice tal vez los jugadores no le compran el discurso al DT hay algo roto dentro del equipo esta puede ser un factor también la poca armonía entre DT y jugadores puede ser yo opino que independientemente de todo y de que haya comentado que es un tema mental pienso que el DT debe tácticamente hacer un cambio eso para mí tiene que ser para darle vuelta al asunto definitivamente tiene que hacerlo de hecho si mal no recuerdo al inicio de la temporada supuestamente íbamos a empezar a jugar con un 4-3-3 pero se fue por el 3-5-2 y como comentaste hace un rato es un sistema que tiene sus limitantes tiene sus limitantes yo creería de que este 4-3-3 hubiese sido genial con Pogba en un estado pleno ni se diga ni se diga bueno hoy que ni siquiera lo tenés 10 minutos porque hoy hoy ni siquiera está entonces todo eso también te condiciona y un jugador que tiene ese perfil también es Fajoli Fajoli es un perfil de mediocampista que hoy carecemos no tenemos un armador no tenemos alguien que te verticalice el único que está ahí es Alcaraz el único diferente mira acá acá Leonardo menciona algo también interesante y es el tema de la mentalidad el equipo se derrumba contra Empoli y ahí se dieron cuenta que perdieron la liga y eso demuestra de que esta plantilla no tiene mentalidad ganador que decís yo pienso que fue contra el Inter pero para mí fue contra el Inter pero buen punto se olvidaron de las garras y el coraje los jugadores dejaron el fino a la fine dice Hans Blixa tuvo que entrar Alcaraz para filtrar un pase si es uno de los es el único jugador diferente que tiene hoy por hoy Juventus en el mediocampo por eso ojalá lo veamos jugar más también por lo que decía aquí tenemos que definir si lo compramos o no a ver y fíjate que eso es algo algo interesante bien porque yo no sé a lo mejor pareciera ser como que no estuvo de acuerdo o no fue partícipe de la decisión Alegri de 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 traerlo al equipo porque que lo puso un rato contra el Inter que esa para mí ahí no tuvo que haber entrado pero lo pone un rato contra el Inter un par de minutos adicionales contra Lelas y y nada más entonces aquí yo creo que con Alcaraz no es un tema de si lo merece o no lo merece si lo necesitas o no lo necesitas pero es que ya lo tenés y tenés que decidir si te va a servir o no ponelo ahorita que no te están saliendo las cosas ponelo a jugar sí, sí obviamente correcto César dice las causas el estilo de juego de Alegri y la carencia de volantes de creación errores en los cambios y formación porque el 352 ya no sirve dice Luis dice no es solo cambiar el técnico César dice Bruno tienes un amor tóxico con Alegri una broma no, no es una a ver yo le reconozco esto es algo que hay personas que tal vez no lo entienden no es tu caso César quiero aclararlo no es tu caso pero hay gente que de repente piensa de que yo tengo esa afinidad o ese amor ciego y no lo es lo que sí es que le reconozco que es un gran técnico que está en la historia de Juventus como uno de los técnicos más ganadores pero parte de responsabilidad tiene Alegri y creo que al final de la temporada habrá que juzgarlo en base a los resultados y en base también a este montón de factores que hemos estado hablando desde hace rato dice José Gómez que es del Inter bueno bienvenido José que bueno que un interista está por acá a lo mejor de tanto vernos empezás a a cambiar de de club ojalá que así sea saludos hijo nuestro Luis dice para mí el DT y los jugadores no están funcionando en muchos aspectos tal vez la Juve le hace falta un poco de frescura en quien dirige el barco y puede ser claro dice Alegri discurso mediocre formación errada cambios errados hablando hablando un poquito si me permitís hablando un poquito sobre las declaraciones de Alegri yo creo que que Alegri yo yo entiendo esa esa diplomacia que debe de mantener eh y hay formas hay formas que son respetables de cada quien cada quien decide cómo hablar cómo expresarse ante la adversidad y ante la victoria pero pero creo que Alegri le hace falta algo ¿sabes? y es algo que yo creo que mucha gente se lo resiente y que es que su línea de declaraciones no es nada alineada al sentir del hincha y no estoy diciendo que así deba de ser pero es que cuando declara que con gente como la que tiene no se puede ganar porque habla de este último partido a lo mejor y no estoy diciendo las palabras textuales pero sí mencionó que con gente tan joven y que contra el Elas también era un partido difícil que se podía perder puntos oye esto cala en la gente y es lo que genera un poquito de más o sea si no y sabes que es lo más triste Gui de que de que esto no va a cambiar porque el equipo joven lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo y es más la próxima temporada viene Solé viene Barrenechea de regreso viene Dean Hoyssen de regreso y son más jóvenes entonces que hay que contentarnos a estar solamente dentro de los primeros cuatro y ya está sí desafortunadas las palabras quiero saludar a alguien que nos comenta por primera vez o al menos yo no recuerdo Abud Gallardo dice que hace falta un 9 nominal dice será por ejemplo bueno pero el 9 nominal es Blaovic o sabes dos cosas Gallardo dos cosas podemos nos avisas a qué te referís tal vez profundizar un poco más con el 9 nominal y también desde donde nos escribís nos interesa y si mira Isa nos dice necesitamos a DT que sacude el mundo si no se gana nos estamos acostumbrando a conformarnos con estar entre los primeros cuatro estamos culpando siempre a un jugador diferente cada vez Conte decía que si un jugador no da el 100% prefería matarlo y quedarse con menos jugadores se imaginan lo que haría a los de este momento son dos estilos muy diferentes ¿no? el de Conte el de Alegri sin duda sí 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 pero 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 sí yo comparto un poco con lo que dice Isa que a Alegri le hace falta a ver desde afuera claro porque es que nadie puede opinar otra cosa y estamos hablando a nivel de percepciones pero a nivel de percepción Alegri no 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 tiene la sangre tan caliente como la tenía Conte y a lo mejor se necesitaría un poco ahorita yo quisiera lo que necesitamos también es ver los calendarios porque Juventus está en segundo lugar todavía gracias a que el Monza goleó al Milan 4 por 2 pero yo quisiera yo quisiera que revisáramos algo no menor y es lo siguiente miren por favor en pantalla lo que tenemos por acá este es el calendario este es el final de febrero y el mes de marzo para Juventus la Juventus se enfrenta a tres rivales complicados el Napoli el Atalanta y la Lazio tres rivales complicados ahora miremos el calendario del Milan rivales complicados el Rennes por Europa League uno Atalanta dos Lazio tres y Fiorentina cuatro rivales complicados para para el calendario de el Milan en los próximos juegos miremos por favor el calendario más complicado creo que es el del Atalanta el Atalanta va contra el Milan luego contra el Inter luego contra el Boloña ojo luego contra Atalanta nuevamente perdón luego contra Juventus perdón y luego contra Fiorentina definitivamente definitivamente es el más difícil es el más difícil creo yo para Atalanta y luego el del Boloña el del Boloña parece el más el más sencillo va contra el Elas contra el el Atalanta este va a ser duro igual contra Inter pero luego ya se queda con Empoli y Salernitana creo que de los cuatro rivales que estamos peleando por esos primeros cuatro lugares o por esos tres lugares más bien el Boloña tiene el calendario más tranquilo y el Milan el más el más complicado pero ojo ojo regresemos a ver el calendario de Juventus contra Frosinone este domingo a las cinco y media de la mañana bueno esto esto es hora Centroamérica hay que recalcar va a estar complicado porque por la misma razón que fue complicado el Udinese por la misma razón que fue complicado el Verona es un tema mental hay que salir a como del lugar de esta mala racha Guille si yo le agregaría algo al calendario del Milan y que no no aparece pero hablemos del cansancio hablemos del cansancio porque la saturación es distinta por cuanto está jugando Europa League aparte de eso otra cosa que quisiera notar es la tristeza de que comenzamos a compararnos y a revisar los calendarios hacia abajo porque es que hacia arriba el Inter que no lo vimos es precisamente porque ya se nos escapó y eso es algo que tenemos que tener claro el Inter ha ganado la Serie A es campeón prácticamente de la Serie A y nosotros tenemos que estar ahí peleando estar entre los primeros cuatro lugares de la Champions League vamos vamos rápidamente a pasar a nuestra sección de pronósticos porque este fin de semana como lo vimos en pantalla vamos a jugar contra el Frocinone la última vez que Frocinone llegó al Allianz Stadium fue justamente para Coppa Italia y la Juve lo goleó 4 a 0 así que preparen la bolita de cristal y vamos a pronosticar empiecen a dejarnos sus pronósticos por favor a todos los que nos ven a los que nos ven en diferido déjenlo en los comentarios de este video y nosotros lo registramos varias cositas Ramfis y Guille la Juventus no pierde contra el Frocinone desde hace más de seis partidos el Frocinone no tiene un clean sheet en los últimos diez partidos el Frocinone no le gana a nadie afuera de casa desde hace cinco partidos la Juve debe de ganar sí o sí para salir de esta racha sí o sí la última vez que Frocinone nos visitó como decía fue Coppa Italia y le ganamos cuatro a cero ¿no? muy bien ¿cómo ven este partido? un equipo alterno también hay que decir ese cuatro a cero fue un equipo alterno que saca el Frocinone entonces pero pero sí al final cuatro a cero que pues bueno la Coppa va siendo la única esperanza para para obtener y hablando de Coppa Guille la Coppa Italia y lo pregunta Diógenes esta se juega el 2 de abril si mal no me si mal no si mal no recuerdo el 2 de abril o sea todo marzo no se juega Coppa Italia hasta principios de abril se va a jugar ese ese partido a ver Ramfi ¿cómo ves el partido de este domingo contra Frocinone? lo veo ganando o sea ya es hora ya es hora ya tenemos que salir de esta mala racha Alegri tiene que hablar con los jugadores tiene que hacer pues como comentamos anteriormente un cambio táctico espero que juegue Alcaraz y de hecho me atrevo a decir que si Alcaraz juega va a meter un gol un golpe sobre la pieza y también a la billetera porque así como están las cosas Alcaraz mete un gol y capaz que la Juve lo compre por 50 millones créelo a ver cuánto queda este partido Ramfis animate a dar el primer pronóstico 3 a 1 a favor 3 a 1 a favor muy bien Alcaraz Blahovic y Gildiz bonita combinación ojalá que así sea a ver Guille ¿cómo lo ves vos? mira yo veo sí sí apoyo creo que vamos a golpear a ganar no veo un clean sheet a ver está concediendo 2.5 goles de visita como visitante el Frosinone está concediendo 2.5 goles en promedio es altísimo y la Juventus está anotando 1.42 goles por partido eso te hace un 2 goles para la Juventus creo que 2 a 1 es un resultado lógico y que puede llegar a darse creo que vamos a ganarlo retomamos vamos a estar en casa 2 a 1 la Juventus de hecho yo opiné que la Juventus le empataba contra el Verona el fin de pasado le pegué al menos a eso tal vez no al marcador exacto pero sí le pegué a eso porque sí iba a ser una visitadura y con el tema mental lo veía difícil hoy en casa es la oportunidad perfecta para salir a golpear la mesa y salir de la mala racha ya no puede ser que nos vayamos a tirar un mes sin poder ganar así que yo creo que la Juventus lo gana y creo que lo gana 2 a 0 yo si veo un clean sheet regresa Bremer a la defensa titular así que creo que eso nos va a ayudar muchísimo Franco Alterio empieza los pronósticos y dice Juve 2 Frosinone 0 Juve 2 Frosinone 1 dice Subte 1 a 0 dice Leonardo Martínez Juve 3 a 0 Jorge Cerritos César Toro dice Juve 3 a 1 igual que Ramfis Hans Rodríguez dice Juve 2 a 0 Luis dice Juve 3 a 2 a ver a ver a ver Anderson Neo nos dice Juve gana 3 a 1 con goles de Dusan y por Frosinone marca Cayo Jorge uff mira Pepito buenas noches Pepito espero que esté bien 2 a 0 dice que le ganamos al Frosinone muy bien y va a ser un partido duro porque es que si te imaginas que nos marcan primero meten el bus nuevamente se echan atrás y se le va a complicar el partido de Juventus tremendamente sobre todo con el tema mental ahí sería desastroso Juventus debería de marcar primero no creen dale Ramfis si no te pregunto Juventus se ha marcado primero 18 partidos de los 25 que llevamos en 18 partidos hemos marcado primero que representa el 72% como mencionaba hace un momento solamente 5 partidos hemos iniciado en desventaja 6 partidos en desventaja el Frosinone en cambio solamente en 8 de 25 partidos ha anotado primero pero pues si esperemos esperemos que seamos nosotros los primeros en golpear esperemos que así sea Blixa dice ya por favor denme una alegría Juve 2 Frosinone 0 ojalá que así sea y Darwin mira Darwin Carrione dice que perdemos en casa contra el Frosinone sería uff sería desastroso sería desastroso ver este este resultado ojalá no llevemos a eso planteando esa ese interesante mira interesante Ramfis que pasaría que pasaría que crees que pasaría Ramfis si si esperemos que no ojo no queremos que se vaya a transversar y que vayan a decir enviando un Edison quieren que el evento pierda no es así solamente estamos planteando una de las probabilidades o ganar o perder o empatar que pasaría si si pienso que vamos a seguir igual no creo que por eso no creo que por ese resultado voten a Legris lo dudo yo creo que a Legris sigue hasta el final de temporada independientemente de lo que pase y ya pues de ahí en adelante habrá un cambio pero vamos a seguir igual yo yo comparto no le agregaría nada más de lo que acabas de decir creo que una nueva derrota no cambiaría nada más que el el enojo y la desesperación de pues de los tifosi pero aparte de eso creo que el destino de Juventus técnicamente se va a definir en verano una vez la temporada termine y con esto quisiera que pasáramos a Juventus hoy una categoría que habíamos dejado de cubrir pero que hay varias noticias sumamente interesantes vamos hacia ello empezamos guíe dale a ver el Bayern ha mostrado interés en Adrienne Raviot como agente libre primeros contactos con la mamá de Raviot trabajando para extender el contrato el centrocampista francés decidirá su futuro y pues sí la verdad es que no nos puede llegar a sorprender sabemos que la última renovación de Raviot fue solamente por un año por una temporada más entonces se nos veía venir una posible negociación difícil al final de esta temporada presente no sé no sé la verdad no sé a mí me gustaría que se mantuviera pero no sé qué tanto vale lo que su madre cree que su hijo cuesta a mí sabes lo que me parece sorprendente y es algo que no ocurre mucho en Juventus y es que en esta ocasión Juventus no tiene la sartén por el mango no la tiene no tiene poder de nada con Raviot y ya es segundo año consecutivo que nos pasa lo mismo es Raviot quien dice si quiero o no quiero y nos hace perder el tiempo y nos hace rogarle por segundo año consecutivo a un jugador que gana 7 millones de euros al año que tiene una gente complicada a ver que es muy bueno pero que en este último mes ha estado muy pero muy mal en este último mes en este último mes quien se ha visto bien verdad bueno pero él es uno de los de los vicecapitales claro de los vicecapitales del equipo y de los pilares él debería ser uno de esos liderazgos que que sacudan a la gente y que diga bueno señores basta hay que ganar de acuerdo sabes con que estoy de acuerdo con que no se le nota su categoría porque a ver ha sido campeón del mundo actualmente es subcampeón del mundo y eso no se nota es decir en términos de liderazgo no se le nota que 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 sea un jugador de de tanto recorrido que se vaya Raviot dice Franco Alterio no si perdemos la pitada que se va a escuchar será legendaria dice no pasaría nada si si vuelve a perder a Leire y no se van ni lo van a sacar dice mira quien se apareció por aquí John Chirino saludo familia llegando tarde pero presente bueno la segunda la segunda noticia te la dejo te la dejo a ti Ramfis a ver te la pongo por acá vamos a ver ahí está ahí está Gugliet de 19 años uno de los centricampistas y monitoreos este verano en el pasado el alemán ha estado vinculado a Juventus pero ahora podría ser vendido por los bávaros que están en medio de una revolución técnica su precio es de 40 millones 40 millones por Goretzka 29 años todavía tiene varios digamos joven está y todavía tiene varias temporadas en un nivel competitivo ahora es Goretzka un perfil interesante para Juventus yo pienso que sí pero dependiendo de quienes se van por ejemplo muy mejor como Rabiot o sea tengo que decirme yo soy muy de Rabiot me dolería mucho si se va este pero Goretzka es un jugador que creo que de cierto modo lo puede reemplazar ahora el tema de Goretzka tengo entendido que se le suena mucho y Rabiot no es el jugador que se le suena mucho Rabiot casi siempre está casi pero Goretzka es un tipo que durante la temporada se le suena un montón de veces entonces no sé hay un problema físico sin duda con Goretzka es más creo que actualmente está lesionado correcto y sí decís algo muy cierto y es que Rabiot casi siempre está el físico de Rabiot es bastante bueno salvo este último mes y se nota más se nota más cuando no está Rabiot que cuando está el tema es que a ver para poder contestar la pregunta que si es lo que necesitamos o no es lo que necesitamos tenemos que tener claro a qué jugamos y actualmente yo no lo tengo muy claro entonces difícil responder esa pregunta yo yo soy del team de Blixa yo prefiero a Coup Miners que ya conoce la liga que ya conoce la seriedad por encima de Goretzka absolutamente y es más anda más o menos el precio por ahí Rabiot no fue el mundial de 2018 corrijan eso dice César Toro es cierto yo quiero a Kroos a Toni Kroos dice Anderson si ese man llega nos arregla los problemas del medio campo puede ser el tema de Kroos es la edad pero puede ser puede ser que sí bueno mira han habido muchísimos han habido muchísimos veteranos que llegaron que lo hicieron muy bien es decir si te recordás Pirlo no fue un jovencito que llegó ¿cuánto queda Diego Pirlo? sus 30 años como 31 31 creo que tenía más o menos si ya ya era ya andaba por encima de los 30 y mira que clase magistral de cómo ser un buen mediocampista no mira yo opino lo mismo Toni Kroos aparte es un jugador que no lo ve reventándose en el campo de juego Toni Kroos puede empezar el partido de terminarlo e irse sin bañarse a su casa porque es tan bueno es tan bueno que ni siquiera es como que lo ves sudando tanto es tiene una posición ¿sabes? ¿sabes alguien que sí suda y que y que sí la revienta cada vez que está y cuando no está lo sufrimos? bueno Gleison Bremer Gleison Bremer se perdió este fin de semana por suspensión y la Juventus concedió dos goles por primera vez en cinco meses la última vez que esto sucedió fue en aquella derrota contra el Sassolo cuatro a dos cuando los visitamos volvemos a conceder dos goles y curiosamente cuando Gleison Bremer no estuvo este es un pedazo de central que tiene Juventus uno de los mejores defensas de la serie A y probablemente de Europa también es sin duda y alguien a quien no me temo a equivocarme cuando te digo es un top player Gleison Bremer muy de acuerdo sin duda aparte es el jugador que más minutos ha jugado esa temporada para la Juventus es un titán es una garantía es la es el eje central de nuestra defensa y esperemos que que persiga muchos años más en el equipo dale Guille te dejo esta cuarta a ver este muchachito que dice el talentoso defensa holandés Ruth Níxta de 16 años ha visitado las instalaciones de Juventus hoy la Juve está interesada en fichar a este jugador para replicar un acuerdo similar al de Dean Hoyssen ahora depende del jugador mira a mí me alegra mucho de que Fabricio Romano es decir de que periodistas con mucha credibilidad estén hablando sobre esto porque te deja muy claro el camino Guille sí 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 no está bien está bien pero a ver si tenés a ti a Hoyssen allá afuera yo creo que Hoyssen debe devolver nada en contra de este muchacho creo que no por supuesto pero es que este tiene 16 años este todavía tiene que hacer su recorrido por Next Gen sí Hoyssen está a un nivel superior Hoyssen ya está jugando en Serie A ya es titular bueno digamos casi titular o titular en la Roma tremendo golazo yo creo que la Roma se está lamentando no haberlo incluido en su plantilla para jugar competiciones europeas y te me adelantaste mira justamente dale Ramfis ok Juventus me está satisfecho con las actuaciones de Dean Hoyssen y el crecimiento en Roma préstamo en la Roma me gustaría tratar de entenderlo pero me puede ayudar a este regreso de Hoyssen para volver a unirse al primer equipo casualmente les comento que el día que Hoyssen metió ese golazo me escribe mi mejor amigo mi mejor amigo es de la Roma y él me dice coño este jugador de donde lo sacaron digo bueno para que tú veas pero el tipo está el tipo está encantado con Hoyssen con lo que ha venido haciendo en estos partidos me comentó también que lamenta que no lo hayan incluido en la lista de la Europa League pero nos ha dicho se lo vamos a quitar lo vamos a comprar así sea que no hay obligación para comprarlo en verano se viene para la Roma yo le vendo a Gatti antes que a Hoyssen a Hoyssen por la plata baila el mundo que nos sentemos a negociar 50 millones mínimo de 50 para arriba no a ver yo le voy a ser sincero a mí cuando Mourinho le llama en invierno y lo convence a ver Hoyssen ya estaba cerquita cerquita de ir a Frosinone él y Mourinho lo convence para ir a la Roma y se va a la Roma y no pasa ni un mes cuando Mourinho sale de la Roma y a mí esta situación tan caótica pues me hizo dudar de si fue o no la mejor solución o la mejor elección que haya podido hacer Hoyssen y mira que de Rossi le está dando minutos a pesar de no incluirlo en la lista de Europa League pero en Serie A le está dando minutos y vaya que Dean Hoyssen se lo está pagando con creces ojo que de Rossi tiene sus reservas todavía a lo mejor y solamente a lo mejor y solamente fueron las declaraciones pero si dijo de que bueno si no tranquilo con Hoyssen si metió un golazo pero cometió un par de errores vio una tarjeta amarilla innecesaria entonces pero creo que él solamente está gestionando al chico él sabe que va a regresar a la Juve ojalá que así sea porque este muchacho es parte de la Juventud del futuro y lo va a hacer muy bien yo de verdad que a Hoyssen no le tengo ni la menor duda oye César Toro dice Cup Miner si es verdad sería mejor que Goretzka dice Cross sería Undi María 2.0 o sea negativo algo negativo porque para mí y María fue un flop luego dice Cross juega caminando pero qué crack que es dicen por ahí en fin con estos comentarios y con estas noticias vamos a ir cerrando ya esta gala de Bianconer y Son en español fue un placer tenerlos a todos ustedes por acá hemos repasado la visita al Verona hemos hablado mucho sobre las causas del por qué Juventus está como está hablamos también del partido de este fin de semana de las noticias pronosticamos en fin si a ustedes les gusta nuestro contenido por favor denle like a este video suscríbanse al canal ayúdennos si también está en sus posibilidades a ser parte todavía más de esta gran comunidad pagando pues la membresía de Bianconer y Gol por acá les dejamos ya el código QR y nuevamente para nosotros ha sido un placer enorme tenerte Ramfis nuevamente en esta tu casa esta es y siempre será tu casa para cuando quieras venir y le mando un gran abrazo a toda la gente de Panamá que yo sé que son muchos son muchos gracias a ustedes gracias a ustedes de verdad que muy contento poder participar y pues espero estar muchas más veces este año claro que sí cuando quieras cuando quieras guíe por favor despedite bueno gracias a todos los que nos acompañaron Ramfis un verdadero placer poder compartir con vos con todas las opiniones y este amor justo este amor por estos colores que en este momento se tiene que hacer más más fuerte yo quisiera hacer un llamado sabemos de que todos acá tenemos opiniones distintas pero esperemos que este alegría alegría y toda esta dinámica no nos divida lo que nos debe de unir es el amor por esta Juventus que todos acá yo estoy seguro que todos acá hemos vivido momentos mucho más difíciles de lo que estamos viviendo ahorita ahorita estamos sufriendo con un segundo lugar y una mala marcha de un mes en serie A estoy seguro que hemos vivido peores cosas y todos los que entendemos que es la juventilidad sabemos de que esto es convulso esto esto es difícil y eso es lo que nos hace grandes y está en nuestra esencia sufrir por algo no nos hicimos pudiendo hacerlo no nos hicimos hinchas del Real Madrid o del Barcelona o del PSG o del Manchester City aquí hay algo más aquí hay esencia aquí hay amor puro y esto es un llamado para todos para que sigamos echando para adelante todo por estos colores por este amor que nunca se va a acabar así que Forza Juve Ramfi gracias Bruno gracias y a todos los que nos acompañaron en los mensajes muchas gracias a los que nos van a ver ahí están los globos salieron los globos finalmente viste ahí está a los que nos van a ver en diferido también muchas gracias a todos chau chau